Música Eres tan hermoso Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, santo, santo Regresará siempre Y aquí te esperaré Cantarte Eres tan hermoso Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Y aquí te esperaré Cantarte Eres tan hermoso Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Y aquí te esperaré Cantarte Cantarte Oh, mi Señor Te esperaré 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!